Estamos llevando a cabo a las abuelitas materna y paterna por el lado de las tres niñas que tenemos nosotros. Estudios tanto psicológicos como socioeconómicos y de campo para saber las condiciones en que se vive. Y una vez que realicemos estos estudios y otras cosas más que tengo que hacer por ahí, que tengo que evaluar para estar en condiciones de saber si se puede o no entregar a sus niños, pues tenemos que también tomar en cuenta el opinar de las niñas. Porque eso es importante. Las niñas tienen que estar enteradas con quien se quieran ir en un momento dado. Y también debemos de ver nosotros, no nomás porque las niñas se quieran ir ahí, hay que velar por lo que está mejor para ellas, lo que sea más factible, lo que les beneficie más. Pero sí es necesario que nosotros pongamos como condición a quién les entreguemos a los niños, que los sigan trayendo al departamento de psicología para que les lleven las terapias que sean necesarias. Nosotros el chequeo médico lo hacemos tan pronto llegan, pero independientemente de eso, el mismo Ministerio Público me hizo llegar a unos documentos donde ya vi que él llevó a cabo los estudios médicos de la menor. La lesión más grande que sufrió esa niña no es la lesión física, es la lesión psicológica. Y esa es la que nos tenemos que evaluar. Esa herida sí tarda más de 15 días, pienso yo. ¿Por dónde se encuentran estas tres menores? En la casa hogar, la tenemos nosotros aquí en el sistema DIF. ¡Gracias!